Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del Lamborghini Huracán Performant Spyder bueno como sabemos la variante descapotable del Lamborghini más efectivo del momento se ha mostrado para todo el público en el salón del automóvil de Ginebra de este 2018 y definitivamente el Performant Spyder promete poner patas arriba su categoría con su vistoso diseño y con unas sensaciones únicas a cielo abierto, es decir este es un auto escapotable y bueno vamos a hablar bueno ya hemos llevado mucho tiempo tras la pista de este Lamborghini Huracán Performant Spyder y por fin se ha conocido todos sus detalles tras su presentación en el salón del automóvil de Ginebra esta variante llamada a reemplazar al Gallardo LP574 comparte la mayoría de sus componentes mecánicos con la edición Coupé lo que tenemos en imágenes bueno es un modelo que trata de ofrecer unas sensaciones igualables e inigualables y únicas gracias entre otras cosas a su techo descubierto y a un diseño imponente y llamativo el color azul ha sido el gran protagonista de su estreno en Ginebra y junto a él destacan arcos de seguridad con color negro y junto a determinadas zonas de la tapa del motor además los mismos componentes exclusivos de su hermano están presentes en este roster de modo que adelgaza 35 kilos respecto al LP580 Spyder a base de fibra de carbono de esta manera no solo cuenta con un kit aerodinámico más espectacular y con un diseño desprovisto de determinados materiales aislantes también se ofrece una suspensión más rígida y sobre todo un motor V10 de 5.2 litros con apenas 640 caballos de fuerza a 8000 revoluciones potencia que irá directa al tren posterior gracias a la transmisión LDF de doble embreague y 7 marchas o 7 cambios como quieran decirle con estos argumentos el Lamborghini Huracán Performance Spyder está listo para plantar cara a los Ferrari 488 GTB Spyder y McLaren 570S Spyder entre otros el Huracán más caro y exclusivo de la gama además del descapotable más emocional y efectivo partirá al mercado europeo con un precio de 219.585 euros y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao 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 Gracias.